Hay que andar a verga, es lo bello, es lo bello Somos los Creativos Musicales Music Records Editions Yo no sé por qué borracho Por borracho te recuerdas Te me dio por aventarme un postre Y en mi juicio nunca vives en mi mente Que se nos salió planar No sé yo sobre el miedo, mi bien Pero yo voy a ser su ayuda En las cantinas serás el peor del mundo Decía una torre madre, así como el viviente En las cantinas Borracho y barrantero Pero en las cantinas Borracho y barrantero Pero en las cantinas Oh Fuiste Los hijos preguntaron Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que intentar Saludito de mi vida Yo no tardaré en volver No te quiero ver llorar Dime adiós porque me voy Hoy me reclaman A mí no me asustan tipos de No quieren que vuelva por aquí jamás Ahí en la mesa del rincón Que lleve la jodera Seguro estoy Que se mandó No deben estar verlo En lo bello Poderse ver Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions El trabajo hasta tarde Para que a ella no le falte nada El sonido de amor Ella lo espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las facturas lo esperan Y él siempre es muy responsable Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Y le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor ¿Por qué está triste mi amor? Si yo la quiero mucho Pero ella siente Que el amor se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se congeló Y ella quisiera decir Y ella le quiere decir Le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Que él conoce bien Cómo ganar su corazón Le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Hace tiempo que no estaba tan contento Que me dio por aventarme unos tequilas Y al sentirme ya rodeado de mariachis Me acordé de tus canciones preferidas Les pedí que me tocaran cuatro copas Y aquella tu canción Un mundo raro Luego vino el rey La misma y muchas otras Y me dio cuete Y les pedí pa' todo el año Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio Nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo No muy hondo Solo viva Solo viva Pa' quererte Me acordé de aquella vez que enamoramos Al mariachi le pedimos muchos soles Los cantamos, los bailamos y vibraron Muy felices aquel par de corazones Recordando mis momentos más felices Y al mesero que me trajo Y al mesero que me trajo otro tequila Quebrándose la copa entre mis manos Al mariachi le pedí Al mariachi le pedí las golondrinas Yo no sé por qué borracho te recuerdo Si en mi juicio Nunca vives en mi mente Puede ser que hay en el fondo No muy hondo Solo viva Solo viva Pa' quererte Que celoso salió tu galán Ese hombre que vive contigo Te prohíbe Te prohíbe que me hables de tú Mucho menos que sea vos amigos Si supiera que ayer me decías Palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender Lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró De que ayer fuimos dos más que amigos Y que el viaje primero a la gloria Tú lo hiciste abrazada contigo Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos y inseguridad Mal de amor es que lo desconcierta La mujer cuando engaña al marido Lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra con confianza Él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien Eres guapa y tendrás que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú En el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida Pero yo voy a ser su ayudante Búscame en Facebook como Jim DJ El Cerebro Musical En las cantinas En las cantinas serás el peor del mundo Desde una pobre madre Has rico mal viviente Aunque rodeado te encuentres de placeres El vino y las mujeres serán para perderte No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden Con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes Se van abandonando El malviviente borracho y parrandero Si no tiene dinero No tiene una esperanza En vez de verlo La gente con aprecio Lo ven con un desprecio Y le tienen desconfianza Hijo querido No quiero que te pierdas Aún te queda tiempo Para dejar los vicios El malviviente Más quedado con su madre Deseas y dejan todo Pero pa'l día del juicio Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera que le cuente Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Sufí campeón en el amor Y ahora que perdí No debes de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vi ya refugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vea llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella y tuve a otra Y un ayer se te en la boca Cuando dijo adiós De la que nunca imaginé Llegar a enamorarme La que robó mi corazón Y la dejé partir Nomás por no rogarle Music Records Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva Hoy me reclamaron Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Dejan asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé racar Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño aunque no lo quieran Y el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta aquí estaré presente Ya sabes que ahora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé racar Cariñito de mi vida dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer En el brazo yo te asplenda llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Que siempre sentirás que estoy aquí Riegues esas plantas riégalas con mucho amor Que ya están de florecer Mientras puedo regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho adiós por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Que tú me traicionabas Así que una tragedia Las tuve que inventar Que casqueíste Les dije que moriste Y los llevé al panteón Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que los dejó Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Un modo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer besó Ayer besó tu foto Y preguntó por ti Miré que la besaba Y me llené de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Solito los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les digan? Un modo que reviva A la que se murió ... ... ... ... ... ...